Hola, de sexto A, el nombre del maestro es maestra Patti y mi educación es Fundamentos Deportivos de Básquetbol. Votándola, 10 para allá y 10 para acá. ¿Yo la peluca va? Y vamos a empezar. Tenemos un compañero. ¿Y ahora? Corriendo. Un rote, un rote. Ahora pasará por el medio del pie. Por el medio del pie. Ahora pasará para arriba de la cabeza. Y la vas a trapar de nela. Otra paz. Ni me encanta el dedito. ¿Qué tal? ¿Listo, bro? ¿Listo? Pásate la mía. Otra vez, dale Dani. Dale Dani, hasta que caiga. Buena. Buena. ¿Sí, Mariana? Sí, otra vez, Daniela. ¿Otra vez? Vamos. Tocas, Miguel. Ahí está. Tocas, tocas, síguele. No, 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 manche. A ver. A ver. A ver. Esto sirá así, Mariana. Si te gusta. Vamos, ya. Estoy muy bien, es medio solo. Toca, Dani. ¿Quién me pegó? Última más Sí, sí, puede Sí, sí, puede Sí, sí, puede Sí, 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 sí Listo, Ani, ven Listo, maestra, esta fue mi física Adiós